Hoy vamos a referirnos a los modos en que la administración pública u otros órganos del Estado expresan su voluntad. Para eso vamos a referirnos al acto y al hecho administrativo. Los órganos del Estado en ejercicio de función administrativa, sea el Ejecutivo como función esencial propia o el órgano legislativo o el órgano judicial, pueden llevar adelante comportamientos materiales humanos o declaraciones de voluntad. Cuando nosotros estamos frente a un comportamiento material de los funcionarios y o empleados públicos, estamos en presencia de un hecho administrativo. En cambio, cuando estamos frente a una declaración de voluntad de los órganos competentes del Estado, estamos frente a un acto administrativo. Cuando nosotros hablamos de hechos administrativos, nos estamos refiriendo a hechos que provienen de la naturaleza o hechos que provienen del comportamiento de la persona humana, a los cuales el derecho le ha dado una significación jurídica. ¿Qué hechos de la naturaleza? El tiempo, el espacio, las pesas, las medidas. Y el hecho humano es cualquier comportamiento material de la persona humana, sin la existencia de un acto administrativo previo. Es decir, no ha habido acto o declaración de voluntad por parte del órgano competente, sin embargo, el empleado o funcionario público lleva adelante una conducta determinada. Nuestro Código Civil y Comercial ha dado una definición del hecho jurídico que, en definitiva, en función de las relaciones que existen entre el derecho administrativo y el derecho civil, es el mismo concepto que utiliza nuestra disciplina para definir el derecho administrativo, que es aquel hecho jurídico como acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico, en nuestro caso es el ordenamiento jurídico administrativo, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. El hecho administrativo es un comportamiento o una conducta lícita del funcionario empleando público. Sin embargo, pueden darse situaciones ilícitas y entonces ya no estamos frente a hechos administrativos y no estamos frente a vías de hecho. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial se encuentran reguladas estas vías de hecho. Así, nuestra ley 19.549, en su artículo 9, dice que la administración se abstendrá de comportamientos que imponen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantías constitucionales. ¿Qué significa esto? Significa esto que los empleados o funcionarios públicos no pueden llevar adelante conductas o comportamientos que violen garantías constitucionales. Un ejemplo claro es un allanamiento a un domicilio sin previa orden judicial emanada de juez competente. El funcionario, en este caso puede ser un empleado de las fuerzas de seguridad, nacional o provincial, irrumpe en un domicilio sin tener orden judicial. Por lo tanto, está afectando una garantía constitucional que es la inviolabilidad del domicilio de las personas. Pero también puede haber vías de hecho administrativas en el orden nacional cuando el funcionario o empleado público pone en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa, norma expresa administrativa, impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquel. Nosotros vamos a ver después que entre los caracteres del acto administrativo está la ejecutoriedad, lo que significa que, por regla general, los recursos administrativos no suspenden la ejecución de los actos. Sin embargo, cuando el ordenamiento jurídico así lo disponga, ante la interposición de un recurso administrativo, el órgano administrativo no puede ejecutar ese acto, debe disponer su suspensión. Por ende, habría vías de hecho si el funcionario o empleado público lo ejecuta estando pendiente de resolución ese recurso administrativo que tiene efectos suspensivos. La otra situación en que se configura una vía de hecho es cuando se ha resuelto una cuestión, una pretensión, un planteo de un administrado, no se le ha notificado todavía y se ejecuta el contenido, es decir, se ejecuta el objeto del acto administrativo. El ordenamiento jurídico provincial a partir del 2015, con el nuevo reglamento de actuaciones administrativas, el decreto acuerdo 4174, también consagra las vías de hecho, pero a partir de un principio, que es el principio de interdicción de comportamientos meramente materiales, es decir, prohibirle a los empleados o funcionarios públicos provinciales llevar adelante comportamientos meramente materiales en qué situaciones. Por ejemplo, las administraciones no iniciarán actuaciones materiales que limiten derechos de las personas sin que previamente haya sido adoptada la decisión que les sirve de fundamento y que ésta haya sido notificada. Es decir, que previamente se requiere la existencia de un acto administrativo, que en ese acto administrativo se indique cuál es el comportamiento a seguir por el funcionario o empleado público y que haya sido debidamente notificado al destinatario del acto. ¿Para qué? Para que el acto tenga eficacia. Conforme a eso, entonces, si se dan esos recaudos, no hay interdicciones de comportamientos materiales. Sí lo hay en los supuestos que acabo de describir. Y también se da una vía de hecho en el orden material cuando se ejecute, al igual que en el orden nacional, un acto administrativo estando pendiente de algún recurso que en virtud de norma expresa, siempre norma expresa administrativa, o medida provisional adoptada por el órgano competente, suspenda los efectos de aquel. Es decir, ustedes saben que, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, puede la administración pública dictar medidas cautelares en su propia sede. Por ejemplo, disponer la suspensión de un acto administrativo. Si así lo hubiere dispuesto, ese acto no se puede ejecutar. Por ende, el funcionario o empleado público que lo ejecuta incurre en vías de hecho administrativas y viola el principio de interdicción de comportamientos meramente materiales.